Hola, mi nombre es Fabiola López y soy licenciada en nutrición. Una de las cosas que más me apasionan es trabajar en la prevención de las enfermedades mediante un estilo de vida saludable y la alimentación basada en plantas. El hígado es el órgano sólido de mayor tamaño del organismo. Es una víscera maciza con un peso que puede variar entre 1,2 y 1,8 kilogramos. Toda la sangre que sale del estómago y de los intestinos atraviesa el hígado. El hígado procesa esta sangre y separa sus componentes, los equilibra y crea los nutrientes para que el cuerpo los utilice. Es también el encargado de segregar un producto llamado bilis, que ayuda a descomponer las grasas y las prepara para su posterior digestión y absorción. El hígado es el órgano que realiza el mayor número de procesos químicos y funciones metabólicas en el cuerpo humano. En 1980 se descubrió por primera vez el término esteatosis hepática, denominada en la actualidad como hígado graso no alcohólico. Al descubrir que una serie de 20 pacientes sin antecedentes de ingesta de alcohol presentaron datos bioquímicos e histológicos compatibles con una hepatitis alcohólica, síndrome clínico que se presenta en personas con consumo crónico de alcohol. Estos pacientes parecían tener daños en el hígado por consumir alcohol, pero sin haber consumido alcohol. El hígado graso no alcohólico es la principal causa de daño hepático crónico a nivel mundial y se caracteriza por la acumulación de grasa principalmente de triglicéridos en el citoplasma de las células hepáticas, que genera daños similares a los producidos por el consumo de alcohol, pero en individuos sin historial de consumo crónico. El hígado graso no alcohólico es considerada la expresión hepática del síndrome metabólico, ya que hay una elevada asociación hasta de un 80% entre estas dos patologías. El síndrome metabólico es un desorden clínico que se caracteriza por presentar obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina. Es por eso que la diabetes tipo 2 y la obesidad son los principales factores asociados a esta hepatopatía. La inactividad física, la dieta hipercalórica y desequilibrada, junto al envejecimiento, juegan un rol clave en la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, la modificación del estilo de vida, principalmente la dieta y el ejercicio físico, son pilares fundamentales para corregir y evitar la progresión de este daño hepático a cirrosis. El objetivo principal para revertir esta enfermedad y la resistencia hepática a la insulina es la pérdida de peso. El adelgazamiento por medio de la dieta y el ejercicio debe ser gradual, con un ritmo máximo de 1,6 kilogramos por semana, ya que una pérdida mayor conlleva paradójicamente a un mayor daño hepático. La práctica de ejercicio de intensidad mediana, como caminar de 30 a 45 minutos al día a un ritmo continuado, o realizar ejercicio durante al menos 150 minutos por semana, independientemente de la intensidad del mismo, traerá beneficios a quienes padecen este cuadro clínico, mejorando la sensibilidad a la insulina y favoreciendo la pérdida de peso. Tener una buena alimentación y como consecuencia una buena digestión es de vital importancia para el cuidado del hígado. Los alimentos que no llegan a ser bien digeridos no son aprovechados correctamente por el organismo y pueden provocar reacciones de fermentación, produciendo alcohol en el tubo digestivo con las mismas consecuencias que resultarían de beberlo y con el mismo riesgo potencial para el hígado. Una alimentación saludable puede hacer mucho para favorecer la recuperación del hígado. Por el contrario, las bebidas alcohólicas, los alimentos ricos en grasas y proteínas de origen animal, son sus principales amenazas. Los hidratos de carbono complejos como el almidón son el nutriente que más fácilmente puede metabolizar un hígado enfermo. Es por eso que se recomienda el consumo de patatas, ya que son una de las mejores fuentes de este tipo de carbohidratos. Las nueces muestran un gran potencial terapéutico en el tratamiento de pacientes con hígado graso. A través de sus efectos sobre perfil lipídico, la resistencia a la insulina y marcadores inflamatorios. Las alcachofas producen un aumento de la secreción biliar. Esta bilis segregada tras su ingesta es menos densa y más fluida, lo cual descongestiona el hígado. De esta manera se ve favorecida la función desintoxicante del hígado, gracias a la cual esta víscera neutraliza y elimina con la bilis muchas de las sustancias extrañas y tóxicas que circulan en la sangre. Las semillas de lino son el alimento de origen vegetal más rico en omega-3. En un reciente metanálisis, estos ácidos grasos han demostrado que reducen la grasa a nivel hepático, además de producir una mejoría en las enzimas hepáticas. Las cebollas estimulan la función desintoxicadora del hígado, por lo que es muy recomendable en casos de hepatitis crónica o cirrosis. Los beneficios del aceite de oliva virgen extra a nivel hepático no solo se producen por un efecto sobre la resistencia a la insulina. Se ha demostrado que este aceite produce una regulación a la baja de los genes asociados a la lipogénesis hepática, lo que produce una disminución del estrés oxidativo en el hígado. Las uvas activan la función desintoxicadora del hígado, aumentando la producción de bilis, además de facilitar la circulación de la sangre en el sistema portal, por lo que su consumo es conveniente en caso de cirrosis. El consumo de manzanas produce una descongestión de la glándula hepática, gracias a que aumenta la secreción de bilis en el hígado y a su efecto depurativo. Muy recomendable en caso de hepatitis crónica, afección al hígado debido al consumo de alcohol y cirrosis hepática. Las propiedades antioxidantes del ajo y sus componentes son de gran interés en relación con sus efectos antihepatotóxicos. Disminuye los valores de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad. Esto se debe a que la alicina mejora la oxidación de estas lipoproteínas por la inhibición de la síntesis del colesterol en el hígado, al ser capaz de inhibir las enzimas claves de este proceso. La ciruela es una fruta depurativa y desintoxicante. Su bajísimo contenido en grasas, proteínas y sodio la hacen muy apropiada en casos de hepatopatías. Las endivias, los rábanos y la escarola se caracterizan por su sabor ligeramente amargo, debido a que contienen una sustancia llamada sin harina, la cual actúa sobre el hígado aumentando la producción de bilis y facilitando el vaciamiento de la vesícula biliar. La dieta y el estilo de vida desempeñan un rol importante en la recuperación de las enfermedades, pero su principal objetivo es prevenirlas, ya que se inclinan por un desarrollo armónico del ser humano. Mantenerse físicamente activo y priorizar en la dieta los alimentos de origen vegetal, verduras, frutas, cereales, granos y semillas, siempre dará como resultado una mejor calidad de vida. Primera de Corintios 10.31 nos dice, Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nuestros hábitos tienen una influencia directa no solo en nuestra salud física. Fuimos creados por Dios como seres integrales. La mente, el cuerpo y el espíritu están interrelacionados, y la forma en la que tratamos a uno afecta a todos los demás. Es por eso que todo aquello que afecta al correcto funcionamiento del organismo, en mayor o menor medida, afecta negativamente a la mente y la incapacita para las percepciones espirituales. Glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, y recordemos lo que en su palabra nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Gracias.